Y bueno, Yoya, pues ya está acabado todo el baño por completo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pero un momento, no vayamos tan deprisa. Vamos a empezar por el principio. Empezaré presentando a los protagonistas de esta historia. Por un lado, mi abuela Ángeles, un culo inquieto. A mí me gusta echarme el agua en la cara. No, no hace así como los gatos. Luego está Thor, el perrillo travieso. ¿Me lo das a mí? ¡Oh, no! No, no. Y por último, yo misma, Cristina, la que siempre se lía en estas cosas. Empezamos. Así empezábamos este baño, haciendo un plano 3D para planificar la reforma y hacernos una idea de lo que queríamos y mi abuela necesitaba. Una vez decidido, nos poníamos a ello con el suelo. Este suelo tan bonito es vinílico y es de la marca V-Line. Los suelos vinílicos son perfectos para baños o cocinas, ya que soportan muy bien la humedad. Además, son muy fáciles de instalar, ya que son tipo click. ¿Y qué bien te está quedando? Simplemente con un cúter, una regla y unos alicates podemos colocarlo de una forma simple y sin nada de obra. Que en este caso era lo más importante, ya que mi abuela no quería enfrentarse al jaleo que conlleva una reforma con obra. Suciedad, ruidos, escombros... Quería algo sencillo de colocar y, por supuesto, yo también lo quería, porque el esfuerzo físico también es mucho menor. ¡Uah! Que sale para todos los lados. En un par de tardes ya teníamos todo el suelo efecto mármol puesto y quedaba así de increíble. Meses después de terminar el suelo, continuamos con la ducha y el frontal del baño. Para la ducha decidimos colocar losetas vinílicas efecto madera, también de V-Line. Muchos me habéis preguntado si van bien para el interior de la ducha. Y lo cierto es que hace meses que las pusimos y están genial. Pero además, en mi casa ya las tenía desde hacía 4 años. La diferencia entre el suelo vinílico y las losetas vinílicas de pared es que el suelo es tipo click y a las losetas hay que colocarles un adhesivo. Pero además del que le colocamos ya lleva uno propio. Por tanto, simplemente quitándole el papel que viene detrás, poniéndole el adhesivo y pegándole a la pared ya sería suficiente. Menos mal de la ayuda de Thor. Que, por cierto, no todos le caemos por igual. Las losetas quedan increíblemente bien pegadas. Eso sí, hay que ir con cuidado a la hora de pegarlas ya que tienen que estar bien niveladas. Hay dos formas de empezar. O en la mitad de la pared o por abajo si el suelo está a nivel. Lo más importante es comprobarlo siempre con el nivel y así no nos equivocaremos. Os recomiendo, si estáis pensando en poner vinilo, ya sea en el suelo o ya sea en las paredes, ver los vídeos anteriores de esta serie, ya que detallo paso a paso cómo lo hice. Va bien esta mesita que improvisaste. Pues sí, siempre hay buenas ideas. Hay algunos detalles importantes, como por ejemplo a la hora de partirlas, que se hace haciendo presión simplemente. U otra cosa importante es que si van dentro de la ducha hay que rematarlas con silicona, para que así el agua no filtre. Y al mediodía ya habíamos acabado con la ducha. Y ahora sí, la última ya. Le ponemos el adhesivo. Ah, pero aquí sí. ¿Qué vas a poner? Ángeles. ¿Qué has puesto tu firma? Pues sí. Pon Cristina. Voy a ponerlo aquí encima. Cris. Cris, ya está. Está por allí y Ángeles está por ahí. Ahora ya estaremos para siempre en la balda. Si algún día se desapega, saben que aquí se ha colocado la Cristina y su ayudante, su abuela. Y ahora vamos a... ¡Oh! ¡Qué golpetazo me he dado! Era un momento épico y lo he destropeado. Bueno, y ahora sí, la última pieza de la ducha. ¡Chanananan! 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 ¡Ahí! ¡Ué! Después de este bailecito motivacional, podríamos decir, continuamos con el frontal del lavabo. No sin antes colocar la silicona en las juntas, como os decía. En esta ocasión, para el frontal, nos decantamos por unas losetas vinílicas rectangulares. Tuvimos las mismas precauciones que con la de la madera, que estuviera a nivel la primera línea de placas y ya luego ir colocando el resto. Este diseño también es espectacular y además los tonos de color gris encajan perfectamente con el suelo imitación a mármol. Y en un par de días ya teníamos la ducha y el frontal del baño acabado. Y ya tenemos esta pared también. Queda una maravilla, parece una casa completamente nueva. No parece que tenga 60 años. Solo nos quedaban las tres paredes restantes, pero antes nos fuimos de compritas. Necesitábamos todos los accesorios en negro, ya que así era como habíamos imaginado nuestro baño. Así que allá fuimos, comparando y seleccionando lo que más nos gustaba. La decisión más difícil, sin duda, era el mueble del baño, ya que no podía ser colgante, tenía que tener además detalles en negro y debía de encajar con el color de la ducha. Por suerte, encontramos el perfecto, el ideal. Compramos varias cositas más por internet y ya teníamos casi todo el material, así que decidimos continuar pintando el radiador y la puerta. Pero ojo, no os dejéis nada imprescindible para ello. Es necesario tener para pintar un radiador un perro súper pesado. ¿A que sí? ¿Es necesario o no es necesario? ¡No! Pinté el radiador a pistola y tuve algún que otro problemilla, ya que no me di cuenta de que la pintura no era apta para aplicar con pistola. Así que cambié de pintura y acabé de pintar el radiador y la puerta, después de haber lijado y limpiado con vinagre como hacemos siempre. Una vez todo pintado, continué con las paredes que teníamos muchísimas ganas de verlas acabadas, sobre todo mi abuela. Así es que ahora, ahora va a quedar, jupití, bien, bien. Seguimos con el mismo proceso que hicimos en el frontal, haciendo coincidir las líneas de las que ya estaban colocadas con las nuevas que íbamos a colocar. Lo cierto es que es muy, muy rápido de colocar estas placas. Nosotras hemos estado liadas con varios proyectos a la vez y lo hemos tenido que ir aplazando. Pero si nos hubiéramos puesto solo con el baño en una semana, yo creo que lo hubiéramos acabado. Y eso es muy difícil de conseguir con otros materiales. Aproveché para quitar la mampara, ya que queríamos colocar una nueva. Así que para qué esperar a tener colocadas las placas para quitarla. Me está diciendo mi abuela que va a tener que estar de punta en blanco el día de la inauguración. Así, el día que entré al lavabo para inaugurarlo, no entraré así. Me pondré elegante, me maquillaré bien para el cuarto de aseo, para el lucio lo veo bien guapo. Quizá os hayáis fijado que alrededor del váter y del bidet ya no estaba la cinta para tapar el agujero del suelo. Y es que resulta que no me acababa de gustar cómo quedaba el suelo cortado a ras del váter. Así que decidí un día quitarlo y volver a colocarlo. Pero en esta ocasión retirando el váter y el bidet y luego colocándolo encima del suelo. Quedaba mucho más limpio y mejor. Y con los remates de las paredes que nos quedaban, ya teníamos el baño temblando. Solo nos faltaban los accesorios. Hoy vamos a empezar ya por el resultado final del baño. Y vamos a empezar quitando este lavabo y colocando el nuevo. Estos embellecedores eran demasiado largos y entonces los hemos tenido que cortar porque no entraba el grifo. Ahora que están más cortitos pues entrará. Y ahora ya le ponemos por aquí esto y ahora ya lo colocamos. He tenido que cortar el hierro porque si no quedaba muy alto la ducha. Se veía demasiado desproporcionada. Y entonces así pues ya queda más ajustado. Es que esto de aquí debería de estar más abajo. En los modernos, en los baños modernos está más abajo. Pero bueno, ya está, lo hemos podido hacer. Mi abuela se dispone a ver el grifo de la ducha nuevo. ¡Qué guapo! ¿Qué te parece? Muy bien. Como las patas eran demasiado altas, las hemos tenido que cortar también. Así que estamos haciendo pues un poquito cambios a las cosas. Está un poquito más bajo de lo normal pero a ti te va bien, ¿verdad? A mí me va bien así porque como tengo mal en el brazo y yo no soy muy alta tampoco, pues así a mí me gusta echarme el agua en la cara. No hace así como los gatos. Me gusta así. Y así pues no tiro agua afuera. Está más bajita que antes. Claro, antes estaba así tiesa y ahora no. Ahora ya voy un poco más. Curvadilla. Como puede ser que rasquen un poquito el suelo, lo que vamos a hacer es colocarle goma eva adhesiva y vamos a cubrir pues toda esta parte de aquí. ¡Qué bonito! ¡Ya, ya ven a verlo! Vamos a quitarle el plastiquito. ¡Tarán! Mira, 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 mira. ¡Oh, y sí! ¿Qué te parece? Espectacular, ¿eh? ¡Oh, y qué bien me veo! ¡Oh, cuántas alucas! Estamos mirando a ver algo de almacenaje para el trocito que nos queda el hueco y hemos visto esto de aquí, que la verdad es que es bastante chulo, bastante bonito y yo creo que nos va a servir para eso, para almacenar pues las toallas y cuatro cosas, dejarlas. También hay otras alternativas como esta y demás, pero creo que el que más va a encajar va a ser este. En el almacenaje estamos mirando esto para adentro porque mi abuela lo quiere así todo bien organizadito y luego estas cajitas son muy monas y que la verdad es que creo que van a quedar muy bien con el carro, ¿verdad? Bueno, pues voy a montar el carro este que hemos comprado y así ya lo tenemos adelantado esto. Hoy vamos a colocar la mampara y me va a echar una mano mi padre. Aquí estamos. Lo peor de todo el baño yo creo que es montar la mampara. Es lo más coñazo. Pero quedará guapa o no y haya la mampara. Yo creo que sí. Lo peor es que en toda esta pared pita, es decir, que hay una tubería que pasa de arriba abajo. ¿Estás fijado que vamos a ir con un círculo con un círculo de abajo? Sí. ¿De color negra? En conjunto. Hasta la escalera. Mi abuela va a ver la mampara acabada por primera vez, el toro delante, como no puede ser de otra manera. ¡Ay, qué bonito ha quedado! Increíble, ¿eh? Pues sí. No me lo esperaba, ay, qué guapa. ¿Quieres probarla? No, ahora no me lo voy a meter. Pero puedo abrir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No se caerá? ¡Ay, qué suave! ¿Te gusta todo? ¿Eh? ¿Te gusta? Por último, colocamos este perfil para la entrada del baño y es una cosa que me habéis preguntado muchísimo. ¿Qué hacer para que no se note la diferencia de color de una estancia a la otra? Así que con este perfil queda perfecto. Después de esto, por fin lo teníamos. ¡Suscríbete! 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 bueno ya ya pues aquí estamos con el baño totalmente reformado aleluya ya está terminado estás contenta mucho ha tardado porque más laborioso y haciéndolo una sola postaron más no pero bueno pero ha quedado muy bonito menos mal que ya está y qué gozo sabéis imaginaros que a gusto me duché estoy muy contenta estoy ha quedado muy bonito ha quedado muy bonito no me lo imaginaba que me iba a quedar tan bonito sabía que iba a quedar bien eso normal porque es una cosa que se pone nueva queda más bonito pero es que el contraste el gris el negro el de color madera estoy encantada entonces podemos decir claramente que el cambio ha sido muy mejor no muy mejor sí de todo lo que hemos cambiado con qué te quedarías todo me gusta pero el rincón ese de la ducha me encanta todo el rincón con la madera por el centro el de eso de la ducha el de eso de de arriba que parece que aquí lo que esté inubiendo y así la chofa es que es todo todo hombre y los agarradores también ya se han cambiado también que antes tenía uno así grandote y ahora ya esto es más pequeño y me va bien cada día estoy más torpe pero vaya el mueble también es más reducido el otro era más alto y entonces a lavarme me tiraba mucho agua más abajo este ya lo cogí un poquito más más bajo ella está ahora mejor más bonito y al mismo tiempo acomodado a mi edad y a mi movilidad muy bien pues ahora ya 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 para acabar el vídeo que podrías decir sobre la cabaña en ruinas que tú ya has visto cómo van los avances está quedando muy bonita y además es que parece otra el otro día a su padre le dije digo aquí me tiene cuando esté terminada me tienes que poner un sillón porque algunos días bajaré abajo al jardín ya no subiré arriba me quedaré en él ahí en la casa en la casa que ahora ya no sé hay que buscarle el nombre porque no va a quedar tan chuli hay que poner un nombre más moderno no la barraca ni la caseta de la herramienta porque va a quedar ya lo veréis ya qué bonito va a quedar no se pueden perder esa reforma verdad porque va a quedar espectacular y ya os diremos el nombre que le ponemos porque hay que ponerle un nombre más bonito pueden dejar en comentarios si quieren alguna idea verdad de nombre sí también una idea porque entonces aquello ya ya es una cosa de relax un sitio bonito para estar bueno ya ya pues nada ha sido todo un placer esta reforma espero que tú también te lo hayas pasado bien haciéndolo yo sé yo muy bien si primero algo le ayudo a y luego en aguantar algo o en decirle a mí eso lo veo así o lo veo así pero bueno le hago compañía es así ahora no sé si os dais cuenta que rehúmen la lengua no tengo así que bueno nos vamos a despedir aquí un beso súper fuerte no os podéis perder la reforma de la cabaña y esperamos que os haya gustado este vídeo pues sí hasta la próxima muchos besos no hemos dicho nada del tor ya ya no hoy muy bien míralo ahora se está estregando la carita ahí en la alfombra no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a el día de todas nuestras transformaciones